Si la estigmatización autour de la menstruación prena fin, las mujeres se sientan tan felices, a la vez. Expresar nuestros sentimientos y emociones es sumamente importante. Mi esperanza para el futuro es que se atienda la salud mental en todos los ámbitos. 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 Ya que son cosas que suceden. Y bueno, saber sobre lo que nos va a pasar para que no nos asustemos y no sepamos cómo lidiar con esto, ayudaría mucho a prevenir problemas como cuando nos encerramos, nos guardamos las cosas o no entendemos lo que nos pasa y simplemente nos frustramos mucho. La salud mental en todos los ámbitos. 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 Creo que esto pasa porque se pierden muchas cosas. El contacto con las personas, con los profesores. La exigencia sube mucho. Y hay que aprender de manera muy diferente. La pandemia ha cambiado mi manera de ver el mundo. Porque ahora yo constato que el mundo no estaba tan calmo y como antes. La salud mental en las personas que lleguen a la salud mental en todos los ámbitos. COVID-19 turned many of our lives upside down Pero para Sofia and her familia it came with added stress as Sofia's mom has been working on the medical frontlines as a doctor. Mientras que Sofía se preocupó a su mamá mucho, vio cómo increíblemente su mamá trabajó durante este tiempo, y se siente inspirada por su dedicación y compromiso a otros. Así que decidió hacer algo para hacer a su mamá sentir especial. En parte triste porque es un trabajo aún más estresante, aunque sé que es su vocación. Cuando me di cuenta de que mi mamá iba a estar peleando con la pandemia frente a frente, me asusté muchísimo. Expresar nuestros sentimientos y emociones es sumamente importante. Y no importa de qué manera lo hagamos, siempre vamos a notar una forma de expresarnos que nos parezca cómoda y nos ayude. En mi caso yo escribo, ya que al escribir tengo un tiempo de reflexión donde... Y bueno, todo esto me ayuda mucho a entenderme mejor y darme ese tiempo que necesito. Mi esperanza para el futuro es que se atienda a la salud mental en todos los ámbitos, en los otros educativos, en los otros laborales, entre otros. ... Ya, eso es. Mirá, me quedo. Mirá, me quedo. Mirá, me quedas por las cosas. ¡Sentáte, me quedo normal por favor, llená el otro momento! Am-Ver, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te acuerdas que yo ya te he esperado varias veces? Sí ¿Estás en el piso? Sí Siempre vamos a hacer detalles, ¿no? Ah, me esperaste con el té Me esperé con el té Y también le escribimos todas las letras Ay, mira, divina Yo soy Sofía, pero es la mejor mamá del método Ay, qué lindo ¿Querés leerlo o qué quieres leer? Sí, carta de mamá linda Querida mamá Hoy te escribo y te regalas detalles No hay ninguna fecha comercial ni importante Pero en este momento tan incierto Donde no podemos saber lo que pasará Y donde las personas se van sin previo aviso No quiero ni voy a esperar a que ningún momento especial llegue Para decirte que te amo Ay, mi amor No hace demasiado nada Gracias, mi amor Next time on Coping with COVID-19 The girls tackle the topic of education And the way it has been impacted by COVID-19 As they look to create better access to education For all in their community And the way it has been impacted by COVID-19 And the way it has been impacted by COVID-19 And the way it has been impacted by COVID-19 And the way it has been impacted by COVID-19 And the way it has been impacted by COVID-19 And the way it has been impacted by COVID-19 And the way it has been impacted by COVID-19 And the way it has been impacted by COVID-19